Qué lindo verles, qué lindo verles a todos, qué bueno. Y realmente hoy día me corresponde compartir la palabra y para mí es un tremendo privilegio. Un tremendo privilegio estar con ustedes. Ya, por favor. Gracias, mi amorcito. Ahí, súper. Es tan bueno poder compartir, es tan bueno estar juntos, ¿verdad? Y poder bendecir al Señor. Cuando no se puede hacer, se aprecia realmente lo que es estar juntos. Cuando podíamos venir, como no, hoy día no, no, voy a salir, no voy a hacer esto. Pero ahora que no podemos, realmente es una bendición estar. Y hoy día yo quiero compartir una palabra que sé que viene del corazón de Dios. Y ahí está, se llama Llamados para Marcar la Historia. Y cada uno de nosotros fue llamado para marcar la historia, cada uno. No tiene que ver con lo que tú haces, donde tú estás. Solamente el hecho de haber nacido y que Jesús se haya encontrado contigo, tú y yo fuimos llamados para marcar la historia. Pero podemos marcar la historia de una manera buena o una manera mala. Podemos marcar la historia de una buena forma o de una mala forma. Pero sí fuimos llamados para marcar la historia. Y nosotros decimos en la viña, ven tal como eres, ¿verdad? Pero no te quedes así. Esa es una de las cosas. Y vamos a hablar hoy día de la actitud. ¿Qué significa la actitud? ¿Cómo podemos nosotros tener una actitud correcta para marcar la historia? Y actitud significa manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Actitud benévola. Y la semana pasada hubo una súper linda palabra de Jonás, la anterior y la anterior acerca de Josías. Y cuando uno empieza a mirar la vida de estos hombres de Dios o de estas mujeres de Dios que salen en la palabra, uno dice, realmente algo pasó con ellos. Pero me di cuenta, leyendo la palabra y hablando con el Señor y conversando con el Espíritu Santo, como era, él me decía, mira, hubo cosas que marcaron. Hay muchas cosas que Dios usa para marcar la historia. Pero hoy día yo voy a hacer tres cosas vamos a hablar acerca de esto. Y, por ejemplo, quiero que veamos la vida de Josías. Josías, la actitud que él tuvo fue, Josías fue un reformador radical, un niño que llega a ser rey. ¿Se recuerdan? Josías fue un niño que llegó a ser rey, comienza su reinado y él hace algo radical. Él dice, se acabó esto, de ahora en adelante vamos a servir a Dios, el Dios de mi padre, David, aunque él era como el bisnieto de David, él dice, mi padre David, él tomó la herencia de David. Y él tiene una actitud de reformador radical, realmente fue radical. Por eso Dios también dice, él es un hombre justo. Y él habla, ¿verdad? Varias veces en las palabras que hemos estado escuchando, se habla, escuchamos de esto, cómo él era un hombre que decidió obedecer a Dios. También vemos una niña, una niña huérfana, Esther. Esther, una niña huérfana que llega al palacio del rey y está ahí entre muchas mujeres para ver si iba a ser ella o no la reina. Y cuando pasa todo esto de mardoqueo, que van a matar al pueblo, y le dicen, tú tienes que presentarte delante del rey. Y ella dice, no, tuvo una actitud dubitativa. Así o no dijo, no, dijo, y si me matan, voy a correr riesgo de mi vida. Pero le dijeron, bueno, le dice mardoqueo, puede ser que para esta hora tú estás en el reino. Y ella decide y tiene una actitud determinada, obedece y decide hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Y luego ella puede ver a Dios a través de la obediencia. También vemos otra joven, Ruth, una joven moabita que empieza a seguir a su suegra, ¿verdad? Y vemos la actitud de esta joven, una actitud siempre determinada, ¿sí o no? Ella fue determinada. Y cuando Noemí le dice a la suegra, no, ándate, ándate nomás a tu pueblo. Ella le dice, no, no, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y si voy a morir, quiero morir al lado tuyo. Una mujer con una actitud determinada y obediente. Porque luego cuando ella se presenta delante de vos, ella, la suegra le dice, mira, a esto, a esto, le da varias indicaciones. Y ella hizo todo al pie de la letra. Entonces, su actitud fue determinada y obediente. También vemos a este tremendo hombre, Moisés. Cuando el Señor lo saca, ¿verdad? Y Dios lo llama con esa zarza y le empieza a hablar. ¿Y qué? ¿Cuál fue su actitud? Inseguridad. Él dijo, Señor, pero yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir? Yo no puedo. Pero luego que él decide obedecer a Dios, él empieza a encontrarse con este Dios y a encontrarse y a encontrarse. Y después se transforma en un buscador insaciable de la presencia de Dios. La actitud de él empezó a decir, yo quiero más. Y Dios empezó a conversar con él y le decía, pero hay más de ti. Yo quiero verte, quiero verte, quiero verte. No tan solo quiero escucharte, déjame verte. Él empezó a buscar a Dios y su presencia. Y también vemos la actitud de este hombre, Jonás, que escuchamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Un hombre totalmente intransigente. No voy y no voy. ¿Pero saben por qué? Porque este hombre conocía el corazón del Padre. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero este hombre sabía que Dios iba a perdonar a los asirios. Entonces le dice, yo no quiero, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Se va a otro lugar, pero luego, que está en el pez y todo lo que escuchamos la semana pasada, y también tienes tu Biblia para leerlo, vemos que él decide obedecer. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos hombres y vemos lo que pasa con ellos, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y mientras estaba orando y preparando esta palabra, hubo algo que fue el mínimo común de todos ellos. Miren, independiente de la actitud que tuvieron, independiente de la forma con la que respondieron primero a Dios, todos ellos, en su corazón, andaban en integridad. Y yo le decía al Señor, era como, Señor, esto es tan importante, porque independiente de la actitud, como por ejemplo, como Jonás, que fue intransigente, y luego obedece a Dios, su actitud siempre fue de andar en lo correcto. Ellos, ninguno de ellos, coqueteó con el pecado. Y hace un tiempo atrás, estando acá, me recuerdo que Dios me dio una palabra para un joven, y Dios me decía, Dios se comprometió con él a hacer cosas en su vida, y Dios las hizo, y un día Dios me dice, háblale, que él está coqueteando con el pecado, y si sigue así, yo voy a retirar mi mano de su vida. Entonces, creo que eso es un peligro que nosotros a veces tenemos, porque decimos, pero bueno, y la gracia, pero la gracia tiene que ver con santidad también y con integridad. Entonces, es tan importante esto, la actitud de nosotros marca la diferencia, pero también no podemos coquetear con el pecado, porque si empezamos a coquetear con el pecado, de una u otra manera, eso nos va a alcanzar. Y por eso, miren, por eso cuando leemos todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, Pablo escribe lo siguiente, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, todo lo que se escribió en la palabra, para todas estas personas que yo les acabo de nombrar, mujeres y hombres, que salen en la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios permitió que se escribieran por eso, porque dice Pablo, a fin, dice, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar para partir ya de lleno. Espíritu Santo, Espíritu Santo, nosotros que estamos aquí juntos y con nuestros hermanos que están en la casa, a través de Facebook, de YouTube, o a través de la radio, nosotros queremos pedirte que vengas, que nos hables, que tú nos digas aquellas cosas que necesitas conversar con nosotros, aquellas cosas que quizás están ahí, Señor, en el tintero, y tú dices, yo necesito ver cambios. Señor, perdónanos y coqueteamos, Señor, con el pecado, porque sabemos, Señor, que eso tarde o temprano nos va a atrapar. Danos, Señor, tu corazón y que esta palabra pueda marcar un antes y un después en nuestra vida contigo, en lo que tiene que ver, Señor, con la actitud, con el creerte a ti y con la obediencia. En tu nombre, Señor Jesucristo, en tu poderoso y amado nombre, Señor, tú que estás aquí, oramos. Amén. Amén. Ya, vamos. Hay una persona de la Biblia, un personaje de la Biblia, que a mí me gusta mucho y que encuentro que así como que trascendió la historia y cuando iba a compartir, yo le decía, Señor, ¿qué título le pongo a esto? Y el Señor me dijo, nuestra vida marca la historia, nuestras actitudes marcan la historia y el personaje o la persona que yo quiero hablar hoy día es acerca de María. María, quien fue la madre de Jesús aquí en la tierra. Una mujer que cuando yo leo su vida realmente me estremecé porque veo una mujer íntegra, una mujer humilde, una mujer que la actitud desde el principio al fin fue una actitud de humildad. Y vamos a ver la vida de María a través de los ojos de Lucas. Lucas, el libro de Lucas, fue escrito por un médico que dice la palabra que él investigó con diligencia y escribe este libro de Lucas y él dice, amado Teófilo, excelentísimo Teófilo, investigué todos los hechos que pasaron con, dice, que me llama la atención, investigué con diligencia. No tan solamente investigó sino que lo hizo diligentemente. Y me imagino a Lucas entrevistando a los discípulos, entrevistando a María, entrevistando a Elizabeth, porque él habla desde que desde que el comienzo, desde que María recibe la visitación del ángel Gabriel hasta el final. Entonces, me llama tanto la atención y Teófilo significa amado por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Entonces le dice, aquí estoy Teófilo, excelentísimo Teófilo, he investigado y voy a hablarte desde el principio. Vamos a recorrer toda la vida de Jesús. Y una de las cosas que Lucas seguramente por su formación profesional como médico fue muy detallista, ¿verdad? Porque tenía que serlo. Entonces, cuando él escribe, escribe detalladamente. Y vamos nuevamente a la definición de actitud. Actitud, dice, manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Actitud benévola. Entonces, cuando viene María, ¿verdad? Viene el ángel Gabriel, va donde María, María está ahí, dice, haciendo quizás qué cosa, y aparece el ángel y le dice, bienaventurada tú, dice, entre todas las mujeres, y le empieza a hablar y le da el plan. Le dice, hay un plan de Dios que Dios quiere cumplir y lo anoté aquí, no está en la pantalla, pero dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Entonces, el ángel se acerca y le dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y dice que ante estas palabras la mujer se perturba, María se perturba. Y dice, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Y él le empieza a hablar y le empieza a contar el plan de Dios y ella responde esto, miren la actitud. Ella le dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que yo soy virgen, el Espíritu Santo, le dice Gabriel, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios. qué tremendo. Estamos acercándonos a la Navidad y qué importante es poder hablar acerca de esta mujer que también marcó la historia. Y ella dice, y también después el ángel le dice, tu pariente Elizabeth también está embarazada y le empieza a contar lo que estaba pasando. Y miren, la actitud que ella tiene. Vimos la actitud de Moisés, vimos la actitud de diferentes hombres, ¿verdad? Cuando Dios les pidió hacer algo, por ejemplo, Moisés dice, yo no puedo. Jonás se arranca. Ruth dice, aquí estoy. Todos tuvieron una actitud diferente y la actitud de María fue la siguiente. Ella le dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que la haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Y la actitud de María, una actitud, ahí, aquí estoy. Cuando alguien dice, la sierva del Señor, cuando alguien dice, yo soy siervo, es porque tiene un amo. No puede decir, soy siervo, si no tiene un amo. Ella sentía que Dios era su amo. Y en el comentario de la Biblia, quise escribir esto, porque mire, es bien interesante. Esto es como traer lo que pasó al tiempo de hoy. Dice, María fue la única persona que estuvo en el nacimiento de Jesús y también actuó como testigo el día de su muerte. Lo vio llegar como su bebé, lo vio morir y luego tuvo el privilegio de verlo resucitado como su salvador. Seguramente, su vida se desarrollaba tan bien como ella esperaba. Se habla, se había comprometido con un joven carpintero de la localidad, José, y esperaba la vida de casada. Sin embargo, la vida de María dio un vuelco inesperado hasta la sorpresiva visita del ángel Gabriel. ¿Se imaginan que ustedes están en su casa y que de repente aparezca un ángel y les diga, sabes, queremos felicitarte como la ganadora de un concurso en el que tú nunca participaste? María encontró la visita del ángel intrigante y su presencia estremecedora. Lo que escuchó fueron las noticias más hermosas y que toda mujer en Israel esperaba oír. Su hijo sería el Mesías, el Salvador prometido. María no dudaba el mensaje pero preguntó ¿cómo sería posible la concepción? Gabriel le respondió que el bebé sería el hijo de Dios. ¡Qué increíble! Cuando yo leí esto dije, esto tiene mucho sentido porque cuando ella escucha ella dice, ¿qué cosa es esta? Así como, no participé en nada, ¿por qué vienes aquí a decirme esto? Pero cuando el ángel le empezó a relatar lo que iba a pasar, su actitud fue, aquí estoy, la sierva del Señor. a sabiendas que en ese tiempo si una mujer antes de casarse estaba embarazada, el esposo o el que iba a ser su esposo la podía abandonar, incluso podían apedrearla, más encima que ella estaba embarazada, o sea, no es que ella no quería, no es que no quería casarse, sino que ella de a poco iba a empezar a crecerle la barriga, ¿verdad? da el viente, iba a empezar a crecerle, a crecerle, y todo eso, y qué onda, qué pasó aquí, pero realmente ella se dispuso para el Señor, ella le creyó a Dios, y hay algo que pasa que también me llama mucho la atención acerca de esto de creerle a Dios con la actitud correcta, y pasa cuando ella va donde Elizabeth, miren, yo puse todo el capítulo, no todo el capítulo, puse varios versículos, pero es interesante, ¿van conmigo? ¿Sí? Van conmigo, entonces miren, vemos que viene el ángel Gabriel, el ángel le habla, quizás tú muchas veces has leído esto y lo has escuchado para Navidad, pero quiero que hoy día le tomemos un, que podamos tomar un sabor diferente de la palabra, cuando, cuando el ángel va donde María, primero María le cree a Dios, ¿verdad? Y aquí, aconteció, dice, que cuando María va donde Elizabeth y dice, y esta parte me llama mucho la atención, y dice que Elizabeth oyó la salutación de María, cuando María llega a la casa de Elizabeth, yo me lo imagino así, no sé si pueden imaginárselo conmigo, me imagino a María corriendo, llegando, va donde Elizabeth, y le dice, Elizabeth, y le grita, llegué, porque no había los whatsapp, no estaban los teléfonos, no habían correo electrónico, nada de eso, y llegó, y cuando dice, cuando Elizabeth la ve, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su viento, Juan, Juan el Bautista que estaba ahí, salta, y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, o sea, María no tan solo tenía una relación con Dios, sino que ella aportaba a Dios, ella caminaba con Dios y ella aportaba a Dios, entonces dice, y exclamó a gran voz, esto es interesante, porque cómo exclamas tú a gran voz, tú dices, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, o le dices, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, eso dice la palabra, ¿qué dice Lucas? Dice, exclamó a gran voz, seguramente cuando Lucas va donde Elizabeth a preguntarle cómo sucedió, Elizabeth le cuenta, le dice, mira, resulta que llegó María y cuando ella llega y me saluda, Juan, que ya, ¿verdad? ya había pasado, entonces, Juan saltó en mi vientre y yo lo sentí quizás por primera vez, sentí y fui llena del Espíritu Santo, entonces cuando ella dice esas palabras, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y dice, ¿por qué se me concede esto a mí y que la madre de mi Señor venga a mí? Y miren, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y escuchen lo que dice, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Cuál era la característica de María? Primero, la actitud correcta y ella le creyó a Dios. Entonces, yo pienso en nosotros, cuando Dios nos pide hacer algo, cuando Dios nos llama a una misión en tu trabajo, en tu familia, con quien tú te relacionas, o en el supermercado, en el colectivo, o donde sea que tú vayas, ¿cómo es tu actitud y cómo es cuando Dios te dice, háblale, ora, vamos, camina con esa persona? Si esa persona te dice, ay, me duele tanto la cabeza, ora por él, por algo Dios lo está haciendo. Entonces, lo llevo a nuestro hoy, María tuvo la actitud correcta y le creyó a Dios. Por eso, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice, bienaventurada la que creyó, porque somos bienaventurados cuando le creemos a Dios, ahí somos bienaventurados, no somos bienaventurados cuando logramos cosas, es lindo lograr cosas, pero ¿saben lo que Dios valora? es que tú y yo le creamos, es que tú y yo creamos en su palabra, es que tú y yo le creamos a su voz y que vivamos también con integridad. Y esta es la tremenda oración que hace María, esta oración es realmente llena de Dios. Entonces, dijo María, esto es lo que ella dice, mi alma, dice, glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva, desde ahora me llamarán bienaventurada, dichosa todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con sus brazos, desbarató las intigas de los soberbios, de sus tronos derrotó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bien y a los ricos los despidió con las manos vacías, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Tremenda oración, un aplauso, ¿verdad María? Tremenda oración a este Dios que cambió la vida de ella, este Dios que vino. Entonces cuando tú y yo nos preguntamos ¿y por qué Dios eligió a María? ¿Por qué no eligió quizás a Juana que vivía ahí o a Dorcas, ¿verdad? Que era una mujer que también era, se relacionó con Pablo. ¿Por qué Dios no la eligió a ella? Porque María tenía la actitud correcta, porque ella le creyó a Dios. Ella no dijo pero Señor, ¿cómo? No le dijo al ángel, no, 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 mira, no, puede ser más adelante, déjame primero hablar con José, tengo que hablar con mis papás. Ella dijo, aquí está su sierva, haga como tú quieras Dios. Y esta oración refleja que ella sabía quién era Dios. Yo puse, ella sabía quién era Dios, para ella Dios era su Señor y Salvador y nadie puede llamar a Dios Señor si no se siente como un siervo. Ella, a pesar de este tremendo encargo, conserva su humildad y dice, desde ahora me llamarán bienaventurada, dichosas todas las generaciones. ¿Saben? Cuando estaba estudiando a mí me encanta la vida de María, me gusta mucho su oración y siempre estoy como repasándola porque encuentro que tiene tanto sentido. Esta oración, nosotros podríamos hacer unas tremendas predicas de esta oración porque ella realmente, cuando ella declara la grandeza de Dios, ella dice, mi alma glorifica al Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ella dice, mi alma regocija al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esta oración es tremenda, pero cuando estaba preparando esta palabra yo le decía, Señor, está bien, yo voy a compartir de esto, pero ¿qué quieres tú que traigamos para nuestra vida? y hubo tres cosas que el Señor me dijo. Primero fue la actitud. ¿Saben, familia? Es súper importante nuestra actitud. En Santiago 4, 6 dice, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Es súper importante la actitud que tú y yo tenemos delante del Señor. cuando Dios nos pide algo que puede ser dar, puede ser cambiar, cuando hay alguna situación donde tú dices, pero yo tengo la razón, ¿por qué yo voy a pedir perdón si yo tengo la razón? Esa actitud no es la actitud correcta, porque nosotros tenemos que aprender a ser humildes, a tener el corazón correcto. Por eso dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Entonces, cuando vimos todos los hombres de Dios y las mujeres, cuando recién partí compartiendo esta palabra, vimos la vida de Esther Cortito, fue muy segundo que le hablé, pero vimos que la actitud de ellos se dieron cuenta que todos tenían una actitud correcta. Ellos quizás, como Jonás que no quiso, como Moisés que puso excusas, no excusas, sino que fue así como, pero ¿cómo voy a ir yo? Porque hay que recordar que José vivió entre dos mundos, vivió siendo el hijo, ¿verdad? Decían que era el hijo de la hija del faraón, o sea, él vio cómo los egipcios adoraban los dioses, pero también él sabía que era hijo de los israelitas, entonces, él vivió entre dos mundos y cuando le dicen quiero que tú vayas, él dice, pero ¿cómo yo? Más encima soy tartamudo. Entonces vemos, pero él siempre, siempre tuvo la actitud correcta. Todos los hombres y las mujeres de Dios que nosotros vemos en la palabra que cumplen un propósito mayor, siempre tuvieron un corazón humilde. Otra cosa también importante, aparte de la actitud, es creer, porque la fe agrada a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces decimos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la fe agrada a Dios. Nuestra fe le agrada a Dios. Y la otra cosa es la obediencia. La obediencia para Dios es súper, hiper, mega importante, nuestra obediencia. Samuel le contestó, ¿se recuerdan cuando cuando Saúl va a enfrentarse con un pueblo enemigo? No me recuerdo bien quiénes eran. Los amalecitas, ¿verdad? Él va a enfrentarse contra los amalecitas y Samuel no llega, Samuel no llega y no llega el sacerdote y no llega y no llega y Samuel dice, pero Saúl dice, pero ¿cómo no llega? ¿Cómo no llega? Y él presenta sacrificios y Samuel le contesta cuando llega y le dice, ¿y crees que al Señor le gusta en tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Para Dios la obediencia es súper importante. Entonces, después de haber relatado todo esto, quiero que nos hagamos, me gustaría que nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud en el hoy? ¿Cuál es tu actitud? Para lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué actitud tú y yo tenemos en el hoy? Todos nos vemos enfrentados día a día a diferentes cosas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué actitud tienes? El Espíritu Santo mientras yo estaba compartiendo yo sé que es tan importante esto de bajar la señal. No tan solo escuchar la palabra sino decirle como dice Pablo no tan solo ser oidores sino hacedores de la palabra. Entonces, mi pregunta es ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo en el hoy? ¿Es la actitud correcta? Si Dios te está pidiendo algo ¿estás haciendo lo que Dios dice? ¿Con quién te relacionas? También es importante porque recuerden que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso dijo el Señor. Cuidado, dijo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, puede ser que tú tengas la actitud correcta que tú si quieras agradar a Dios pero estás juntándote con personas que coquetean con el pecado y cuando tú empiezas a coquetear con el pecado tarde o temprano el pecado te toma te agarra te enlaza porque hay un enemigo que quiere sacarte de juego. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Vimos esta mujer María tremenda mujer que ella le creyó a Dios tuvo la actitud correcta le creyó y obedeció a Dios ella no puso excusas ella obedeció a Dios y después todo lo que sucede me llama tanto la atención no lo puse pero me llama la atención porque cuando ella va a presentar a Jesús verdad donde el sacerdote donde Simeón dice que el sacerdote él dice ay dice estaba esperando este momento lo único que le pedí a Dios le he servido toda mi vida a Dios y lo único que le dije Dios por favor lo único que quiero es ver al Mesías permíteme ver al Mesías quiero verlo entonces cuando cuando María y José o José y María llevan a Jesús a donde el sacerdote él dice ay dice por fin por fin lo conozco ahora puedo morir en paz yo me imagino a Simeón siempre yo digo pasándose los rojos total decía no he visto al Mesías todavía así que soy inmortal hasta que lo vea pero hay algo que él le dice a María cuando cuando él habla de Jesús y dice y este niño está llamado para confrontar los corazones y da una palabra profética y le dice a María y la mira a los ojos y le dice en cuanto a ti una espada atravesará tu misma alma entonces ella lo mira y me imagino que no entiende nada pero cuando Jesús muere ahí en la cruz eso fue lo que ella sintió me imagino cuando ella estaba ahí a los pies de la cruz y vio todo lo que el Señor pasó por nosotros ella sintió que una espada atravesaba su misma alma entonces a pesar de eso ella avanzó con la actitud correcta muchas veces Dios nos pide hacer cosas que no siempre son todo lo que queremos dejar una relación no siempre es lo que queremos dejar una amistad no es siempre lo que queremos hacer cambio en nuestra personalidad en nuestro carácter no en nuestra personalidad no siempre es fácil dejar de decir garabato cuando todos lo dicen no es tan sencillo y alguien puede decir pero eso no es nada chistes de doble sentido actitudes que debemos modificar la palabra dice que toda palabra buena tiene que salir de nuestra boca Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo justo todo lo puro todo lo amable si hay virtud alguna algo digno de alabanza en esto pensad entonces nuestra actitud debe ser la correcta nuestra creer en Dios debe ser el correcto y el obedecer entonces en este tiempo de Navidad que se acerca que ya viene cerquita cerquita cuál va a ser nuestra actitud delante de Dios cuál va a ser nuestra obediencia y de creerle a Dios yo puse ¿qué te ha estado hablando Dios en este tiempo? ¿qué actitud has tenido? ¿le crees realmente? entonces debemos obedecer ¿les parece? vamos a obedecer a Dios vamos a obedecer a Dios estuve en un seminario hace el año pasado el año antes sí el año pasado y siempre doy este ejemplo porque me parece tan interesante una mujer que que había salido de esto de atracción a personas del mismo sexo ella salió de esto de este círculo y ella decía que cada vez que ella tenía deseos por ejemplo de mirar una película que no era correcta de juntarse con gente que no era correcta ella miraba la situación y la pensaba y después y decía no lo voy a hacer porque te amo más a ti Dios te amo más a ti Dios entonces quiero animarles a decir Señor te amo más a ti Dios ¿les parece que oremos? y nos pongamos delante del Señor y le digamos Señor quiero tener la actitud correcta quiero obedecer quiero creerte y quiero obedecer la actitud hace la diferencia porque Dios rechaza a los orgullosos pero es bueno con los humildes es más importante obedecer a Dios vamos a orar Señor nosotros te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu voz Señor tu palabra realmente es viva y eficaz te damos gracias Señor porque a través de tu palabra tú también desnudas nuestros corazones cuando miramos Señor ejemplos como esta mujer esta maravillosa mujer Señor con esta tremenda palabra con esta tremenda oración yo me imagino Señora Lucas entrevistándola ahí y preguntándole cuéntame María cómo fue sentado quizás ahí Señor alrededor de fuego de un fuego calentándose y él escribiendo y ella relatándole lo impresionante que fue tu venida cómo ella sintió cómo ella se dio cuenta cómo ella te adoró como el Salvador y como el Señor cómo ella logró verte resucitado la única mujer la única persona Señor que te vio como bebé y vio todo tu ministerio Señor nosotros en esta mañana queremos decirte que vengas Señor queremos tener un corazón Señor como ella y como los hombres y mujeres de la palabra que te creyeron a ti Señor nosotros queremos marcar la historia eso queremos hacer nosotros Señor marcar nuestra historia Josías Esther Ruth ellos ni siquiera pensaron quizás que iban a marcar la historia de su tiempo pero tú los usaste Señor para marcar la historia para traernos a nosotros Señor palabras palabras de vida eterna palabras de verdad palabras que nos guían palabras que marcan destino Señor nosotros esta mañana te pedimos perdón perdónanos Señor si no hemos tenido la actitud correcta perdónanos Señor si a veces nos creemos dueños de nuestro propio destino dueños de nuestra historia perdónanos Señor si hemos nos hemos enlazado Señor con gente incorrecta perdónanos Señor si también muchas veces empezamos a coquetear con el pecado Señor mirando cosas que no corresponden hablando cosas que no corresponden haciendo cosas que no corresponden perdónanos Señor queremos aprender a obedecerte como a ti te agrada Señor queremos marcar la historia nuestra historia Señor que cuando se hable Señor de nosotros puedan decir que fuimos íntegros puedan decir Señor que te amábamos a ti que fuimos personas Señor que lo que más queríamos siempre era agradarte más a ti a pesar de nosotros cuando nos encontrábamos en situaciones de tentación te decíamos Señor pero te amo más a ti eso queremos Señor siempre demostrar que te amamos más a ti te bendecimos esta mañana Señor declaramos tu reino y tu justicia gracias Señor en tu nombre Jesús Amén Amén